¡Es que empieza! Corazón que canta, corazón que sueña, que es la esperanza, que es la noche buena. Cucharada, mora, replicando de alegría, y vencida por las horas para la luna y travesía. ¡Vencida por las horas para la luna y travesía! Corazón que canta, corazón que sueña, que es la esperanza, que es la esperanza, que es la noche buena. ¡Area, regulando sus amores! ¡Area, regulando sus amores! ¡Area, corazones que se alegran! ¡Area, hoy llegó la noche buena! Corazón que canta, corazón que sueña, que es la esperanza, que es la noche buena. En la noche del ensueño, al abrigo de la llama, en la noche del ensueño, al abrigo de la llama. Y la llama del bosuelo que se lleva, que es la esperanza, y la llama del bosuelo que se lleva, que es la esperanza. ¡Alorito, a dónde vas! ¡Alorito, búscame! ¡Alorito, a dónde vas! ¡Alorito, búscame! ¡Area, regulando sus amores! ¡Area, regulando sus amores! ¡Area, corazones que se alegran! ¡Area, hoy llegó la noche buena! ¡Area, regulando sus amores! ¡Area, regulando sus amores! ¡Area, corazones que se alegran! ¡Area, hoy llegó la noche buena! ¡Area! ¡Area, corazones que se alegran! ¡Area!